Con bombo y platillo, es decir, con pipa y guante, con toda la pompa, los gobiernos estatal de Tamaulipas y Municipal de Tampico anunciaron hace cosa de un mes, más o menos, la instalación u oficializaron, más bien, esto que ya mencionábamos, el establecimiento de una gran rueda de la fortuna, porque el anuncio se había hecho desde meses atrás. Pero, repetimos, hace aproximadamente 30 días, ambas entidades de gobierno, el Ejecutivo Estatal y la Administración Municipal Porteña, en este lugar, en estos espacios contiguos a la Laguna del Carpintero, en los que se observa al fondo, en todo su esplendor, el Puente Tampico, hicieron público el anuncio de que esta acción, la instalación de una rueda de la fortuna monumental, se haría aquí, y colocaron sobre esa suerte de pedestal que vemos en primer plano, hecho de material, de bloc, lo que fue la primera piedra, y fue lo único que se puso, pero ya ni siquiera eso está, ya ni siquiera hay primera piedra, lógico, esto era nada más simbólico, un acto simbólico, nada más quedó la huella, en forma de cemento, donde se colocó ese bloque o bloc, de material, que simbolizaba, el inicio de la instalación, de la monumental rueda de la fortuna, en este espacio, de la Laguna del Carpintero, y ahora de la dichosa rueda de la fortuna, no se ve mucho, para no decir nada, porque, salvo ese pedestal, donde estuvo la primera piedra, no hay, a la redonda, una sola, estructura, que nos indique, que ya se empezó, efectivamente a trabajar, en la instalación, de la multirreferida, y monumental, rueda de la fortuna, o sea, que se sigue viendo aquí lo mismo, del parque metropolitano, el viejo furgón, de ferrocarriles, que usted ya vio, en ese paneo, que hicimos, en travel around, o en, paneo a la izquierda, mejor dicho, fuera de eso, y de, la tirolesa, y de otros elementos, que conforman, en este parque, metropolitano, al que viene a hacer deporte, gente, todos los días, de todas las edades, personas aquí, vienen a ejercitarse, a trotar, la mayoría de ellos, otros a hacer calistenia, en fin, no se ve, que por aquí haya, al menos, un indicio, que nos confirme, la instalación, de la dichosa rueda de la fortuna, aunque no ponemos en duda, que así ocurrirá, pero si ni siquiera hay, un fierro, clavado, en la tierra, que indique, que aquí va a estar, pues estaríamos pensando, en que va para largo, ¿no? Reporta para Sentido Común, Jesús Bravo.